La pobre de las tretas en este modo Y que por cero la quieran matar Yo creo que tenga un hombre seguro Que por cero la quieran matar Que por cero la quieran matar Yo no sabía que me haría con ella siempre mía A poner cadera y en esa condición Ya me tocó cadera y estaba sentada Y no tenía ninguna intención Y no tenía ninguna intención La pobre de las tretas en este modo Esas son cosas que me dan pena Y no tenía ninguna intención Y no tenía ninguna intención ¡Qué lindo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Cuando se acuerda de María Antonia, cuando se acuerda de María Antonia La pobre heredera, llora el perro, la pobre heredera, llora el perro Debo marcar de una mujer, debo marcar de una mujer La pobre heredera, llora el perro La pobre heredera, llora el perro ¡Sí, señor! La pobre heredera, llora el perro La pobre heredera, llora el perro La pobre heredera, llora el perro